La Cruz Roja Saltillo tendrá durante el mes de abril su campaña de juguetes luego de la suspensión que se dio por la pandemia en donde se invita a toda la comunidad a poder colaborar, a poder sumarse y destinar un juguete nuevo en o también puede ser en buen estado, no siempre tiene que ser nuevo, con que esté en muy buenas condiciones. Esta campaña cerrará el 27 de abril y serán entregados estos juguetes a niños de colonias al sur de la capital. Esto lo expresó el coordinador de juventud en este organismo. Pues pedimos la colaboración de la gente para que se sume a esta campaña donando juguetes ya sean nuevos o en muy muy buen estado, juguetes que no sean de preferencia, que no sean de pilas y que no sean juguetes bélicos, juguetes que estén relacionados con la violencia. El único centro de acopio que tenemos es aquí en las instalaciones de La Cruz Roja en la calle de Carlos Averdó, 2225 de la Colonia Maravillas en el centro metropolitano. Y pues bueno, los juguetes los pueden traer de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a sábado.